Hola que tal vamos con la caja Disfrutabox de este mes la caja se titula preparados listos que ya mas o menos viene a colación y dice volvemos dice y tu poco a poco y en cuanto sea posible lo harás también dice seguramente tendrás sentimientos encontrados ganas de salir y retomar tu cotidianidad pero a la vez cierta inercia y preocupación de volver a ella durante todas estas semanas te hemos acompañado dándote consejos, soluciones y entreteniéndote a través de nuestros canales online y ahora vamos a seguir haciéndolo allí y aquí con una nueva Disfrutabox para que vayas reactivándote con calma preparando tus nuevas salidas cuando sea posible, con precaución y responsabilidad y siempre, siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades pero también con esperanza y con mucha, mucha ilusión aunque no lo dudes, Disfrutabox estará siempre a tu lado, siempre que tú quieras esta caja cuesta 15 euros con 91 y el primer mes con el código que os dejo aquí abajo os cuesta 9,99 la primera caja estos rollitos que aprovecha el bote de nocilla que nos viene en la próxima Disfrutabox vamos a incluir producto de la nueva colección de primavera de Ego Professional son todo productos de maquillaje durante el mes de mayo con el código EGO DISFRUTABOX tendrás un 20% de descuento en toda su web yo desde los primeros días que se hizo lo del estado de alarma y cuando tenías que salir a comprar pues decían no, no es necesario que te pongas la mascarilla porque no había mascarillas y te decían que no, hacía falta pero mucha gente empezó a coser mascarillas de caseras tanto modistos que empezaron a coser para darlas también a los sanitarios que también no tenían mascarillas como a gente o para las residencias de ancianos y tal que donaban mascarillas y yo bueno pues me hice también como con un pequeño patrón y también me hice entonces cuando salía a comprar yo también me encontraba más segura si llevaba una mascarilla puesta yo lo que pasa es que también como tengo la dermatitis heborreica y justo la dermatitis heborreica pues donde son las zonas delicadas pues toda esta zona de aquí entonces bueno el roce si las que tenemos dermatitis simplemente el hecho de lavarte la cara y secartela pues ya hace que la piel se irrite entonces bueno pues con el calor y tal la verdad es que lo paso bastante mal llevando la mascarilla pero entiendo que si la mascarilla hace algo es si la llevamos todos yo mientras no ha sido obligatorio lo que he estado utilizando más que la mascarilla también como ya que muchas me molestaban he estado llevando también las caretas estas de plástico que también me la hice yo pero resulta que ahora dicen también que no que la careta de plástico protege menos que la mascarilla y bueno pues yo intento no salir quería enseñaros las mascarillas que yo me he estado haciendo porque me he hecho muchas mascarillas no porque no tenga porque si te la vas lavando estas mascarillas caseras de tela te las lavas y te las vuelvas a poner al día siguiente pero todo el rato buscando una sensación más de que poderla llevar más cómoda que no me de tanta calor que no me de tanto agobio pero la verdad es que es complicado esto se nos pilla a mi me pilla en invierno no me molesta la mascarilla supongo que al resto de la población también no nos molesta ni la mitad porque cuando llevas una bufanda va a estar calentita pues en invierno iremos con la mascarilla pues también pero ahora en verano con el calor que hace en Barcelona además hace húmeda pues oye que es agobiante vamos yo estas telas yo como me he hecho vestidos pues muchas mascarillas pues van a ir en conjunto con el vestido lo que pasa es que tampoco os penséis que yo me pongo esta mascarilla con el vestido que tengo de esta tela simplemente que es pues de los retales que te han sobrado de hacerte la ropa pues he tenido esas telas y las he ido aprovechando el molde que trabajamos es así es como una especie de concha aquí de esto aquí en plano y esto así aparte esta que llevas así de la mascarilla no me la voy a encajar porque la verdad es que los pelos también para ponerse la mascarilla también es un rollo esta lleva lo que es el poliéster del vestido que sería esta esta tela luego lleva una batista que sería lo blanco y ahí veis que hace como una especie de rayas es un algodón tipo camiseta que lleva entre medio o sea esta sería de tres capas esta fina esta batista fina que es la que nos toca más la piel y luego una tipo de algodón que está ahí dentro tres capas entonces claro cuantas más capas te da la sensación de que te va a proteger más de lo que es el exterior o lo que sea que va a hacer más de filtro lo que pasa es que también pues te da mucha más calor entonces bueno dije vamos a hacer una más sencilla entonces aquí esta también tiene esta goma que es redonda pero la verdad es que es bastante dura y entonces dije mira la goma típica de elástica de la ropa esto es tela de pañuelo de estos pañuelos que tenemos todos para la cabeza o para el cuello que luego no te pones pues también es tela de estos pañuelos ahí están los bocados que le he pegado para hacer las mascarillas y luego pues este también es otro pañuelo de este estilo así de pañuelos de cuello que luego pues que no usas he puesto este sería del rojo con tela de camiseta para el interior y esta también es otra tela de camiseta de camisetas viejas que ya no te pones porque están algo estropeadas o lo que sea pues algún trozo que está mejor pues es lo que he utilizado también y lo que es el trozo de pañuelo para llevar lo que es a la vista luego también me hice esta de cada modelo he hecho varias de las mismas para y esto es lino pues mira el lino es bastante transpirable pues también con la tela esta que es tejido este sin tejer que le llaman que es también muy apropiado para hacer las mascarillas y el filtro que lleva en el interior pues con lino me irá bien y será fresco pero luego la verdad es que no que no lo es queda bien porque es bastante rígido y sé que te queda bastante alejado de la cara que no es como de las telas finas que se te arrogan más pero igual de agobiante que las otras y luego también tengo estas estas son muy sencillas que digas yo no sé coser yo no sé coser a máquina esto es cogiendo este dibujo de base son dos que se cosen por el medio y esto si no tienes máquina de coser pues es coserlo a mano luego tienes el reborde por aquí que le pones la goma y ya está si es que esto es muy he puesto esta costura que lleva aquí más que nada para unir las dos capas porque a la hora de lavarlas y tal pues que se mantengan bien que no se nos desmonten demasiado pero esto sería la mascarilla en sí tampoco es no tiene mucha más ciencia esta es de estas bolsas que nos dan en los comercios muchas veces con ropa o con zapatos y tal lo que pasa es que esta es bastante plástica te da la sensación de que es tela que es tejido sin tejer pero es plástico quise probé una que había estado usando y dije pues con la plancha con el vapor le pego yo un par de golpes de vapor a la mascarilla y esto se queda desinfectado y se quedó pero derretida tiene bastante plástico y entonces el vapor fuerte de la plancha no lo aguantan o sea que con alcohol yo lo que hago es que las lavo a mano con jabón las lavo y cuando está mojada mientras está mojada le pulverizo alcohol y ya la atiendo y al día siguiente como ahora es verano pues las tenemos secas esta es otra de este vestido de otro vestido que estoy justo que estoy haciendo estas la puse también le refilé con una cinta de lazo más que nada porque esto es poliéster y se deshilacha bastante entonces no me dio la sensación de que la tenía que rematar un poco más pero es lo mismo es tela sin tejer por el interior y por fuera pues con cualquier tela que tengamos aunque sea de ropa vieja no hace falta tampoco que si tú no coses no tienes retales de ropa nueva de tela puedes yo que sé una camiseta vieja a veces están manchadas o descoloridas por la parte de la axila porque tiene más roce porque esta se te hacen más bolillas y tal y dices tú ya no estás en condiciones pero a lo mejor en la espalda tenemos un trozo de tela bien grande para poder utilizar para hacer las mascarillas esta es otra de estas de que de hecho así queda chula porque queda así bastante rígida es de esta de las bolsas esta no sé si es de la gusanova bueno de una tienda de zapatos que te da la bolsa pero que tanto también estas bolsas como si son de cosas para guardar la ropa pues es el mismo tejido o sea si lo distinguís son de esas bolsas que te dan en las tiendas pues así queda bastante rígida queda bastante bien pero que el vapor y el calor en el extremo no lo pueden acercarse porque tiene plástico y a mi se me derritió y luego si al ser plástico pues está eh está creo que más protegido porque no te penetra y también no sale tanto pero también te da más sensación de calor pues bueno pues las mascarillas han llegado a nuestra vida para quedarse porque son muy sencillas tanto si utilizáis estas bolsas que seguramente que tenéis alguna de que os hayan dado en la tienda o cosas así de publicidad o lo que sea seguro que rebuscando en casa tenéis y si no pues eso pañuelos que ya no te pones camiseta vieja que dices esta ya no está para llevarla pues voy a utilizar la espalda bueno quería enseñaros las mascarillas que yo me he hecho por si os podía dar alguna idea por si la queréis hacer pero vamos que es sencillo que si lo tienes en máquina también se puede coser a mano bueno vamos ya con lo que es el interior de la caja disfruta box esta vez no pesa mucho no trae mucha botella es así y lo primero que nos viene es este producto este que os lo enseñé por el instagram porque bueno pues es de los productos de la caja los productos de cosmética lo que más nos llama la atención y este pues tiene muy buena pinta es de anatomicals y es un esfoliante un esfoliante corporal dice que es a base de pomelo y entonces vamos a abrirlo a ver que huele no lo he querido abrir voy a abrirlo así y ya sería aquí esa es la consistencia es una consistencia gel pero que se convierte como en agua notas las las pizquitas que tienen del esfoliante pero la verdad es que muy poquito muy ligero tiene así un olorcito muy bueno yo me noto que me ha quedado en los restitos del esfoliante entre las manos pero la verdad es que es algo para mi gusto demasiado ligero aunque sí que noto que tienen las chispitas y que huele la más de bien eso sí que lo tiene Citrus Body Scrub dice cuesta 5,99 no está mal de precio dice anatomicals la marca que sólo te quiere por tu cuerpo de nuestro esfoliante estrella de Buff Staff no sólo tiene un nombre gracioso además funciona de maravilla eliminando pieles muertas está totalmente libre de parabenos y siliconas contiene una gran cantidad de pomelo con propiedades energizantes y potente fuente de energía para purificar la piel dejando la luminosa suave y delicadamente perfumada la verdad es que huele muy bien la verdad es que sí que noto que las manos me las ha dejado suavecitas y con muy buen olor luego viene y dice Bon Roll con olas y esto es cosa que no podemos comer de chocolate fresa huele es así chocolate negro y dentro pues como de fresa huele muy bien luego le pego un bocado pero ahora no quiero porque digo seguro que se me queda el chocolate entre los dientes unico cuesta un euro vienen dos paquetes así viene otro que es de naranja este con naranja viene este de fresa y este con naranja también es de chocolate negro también tiene muy buena pinta la versión de naranja Bon Roll Bon Roll Choconolas es una golosina que combina la frescura de la fruta con el chocolate negro manteniendo la mejor calidad y sabor las choconolas están elaboradas con puré de fruta natural ofreciendo en las golosinas de fresa hasta un 8% de puré y en las golosinas de naranja un 8,4% además están cubiertas de delicioso chocolate negro que es el de retirando paladar de Starbucks de las cafeterías y bueno este viene en grado un paquete de café en grano que huele muy bien es un paquete de 200 gramos café molido o café en grano ah porque te puede venir bien tres variedades así ahí pues nos puede venir uno de los tres a ver creo que me ha venido el del medio bueno dice cuesta entre 2,99 o 3,49 dice disfruta de los cafés de Starbucks sin moverte de casa café molido veranda este no es molido este es medium roach café en grano blonda espresso roach este el del medio y café en grano pick plus en tu caja has recibido una de las tres variedades pues yo he recibido esta dos latas de Heineken dicen que la cerveza igual que el papel higiénico igual que la harina yo llegó un momento que me hacía falta harina de fuerza y no había nunca entrado por ningún sitio y yo decía pero bueno claro se ha puesto toda la gente a hacer pan pero si tenemos pan en las panaderías sin problema ni nada y no resulta que no era harina de fuerza era que se ve que la gente se tira por todo tipo de harinas claro es que los primeros días es que ya no nos acordamos es que aquello era no vivir y entonces decía voy a hacer un pastel y me lo voy a comer y algo había que hacer es lo que yo no llegaré a entender porque yo puedo entender la cerveza si tú no te puedes ir al bar a tomar una cerveza pues habrá que tomar las cervezas en casa pero el papel higiénico la gente llevándose paquetes que se veía por la tele dos y tres paquetes de 24 rollos de papel higiénico yo digo que yo todavía tengo papel higiénico del que yo ya tenía todavía no he tenido que comprar o sea he seguido tirando del papel higiénico que yo tenía en casa si yo todavía tengo papel higiénico de ese los que se llevaron varios paquetes de 24 deben de haberlo vendido que decían que en el Guadalupe deberían de estarlos vendiendo porque es que tú no los consumes por mucho que estés en casa que los niños antes estaban en el colegio el mayor está en el trabajo que tú también y estáis todos haciéndolo en casa no gastas 200 rollos de papel higiénico en dos meses bueno la cerveza también dicen que había sido uno de los productos estrella de este confinamiento por lo menos nos íbamos contentos a la cama cuesta 64 centimos cada una y vienen dos dice nuestros maestros cerveceros la elaboran desde cero probando innumerables recetas hasta encontrar esta de refrescantes notas afrutadas suave cuerpo de malta con sabor perfectamente equilibrado y solo 69 calorías por cada 33 centilitros que es una lata una receta digna de la marca Heineken elaborada con los mismos tres ingredientes 100% naturales 100% malta de cebada agua y lúpulo y su propia levadura el proceso de elaboración al igual que Heineken es el más largo de las cervezas de su categoría con una duración de 28 días y fermentación en tanques horizontales el squeak esos van bien yo iba a decir para ir a la piscina ahora los niños a la playa pero no sé yo si iremos a la playa a la piscina porque yo a ver como va yendo porque a lo mejor ahora lo vemos así con tantas condiciones y con tantas limitaciones y tal que dice tú mira que me voy a quedar en casa que no hace falta que voy a comprar esa palangana que anuncian por ahí de las piscinas de plástico que están los niños con el barrenillo en el culo pues haremos algo de eso pero bueno pues para salir por ahí porque va bien cuesta un euro con cinco los tres paquetes dice la mejor alternativa ready to drink por ser buena para ti y buena para el medio ambiente 100% ingredientes naturales azúcar moreno de caña integral reciclable y pajita de papel y esto es duro duro más duro casi que las de plástico es dura es un es papel duro o sea que esto no se deshace así como así y es papel bueno luego el bote de nocilla es de estas que llevan el vaso de cristal nocilla esta también es 0% azúcares azúcares añadidos sin aceite de palma cuesta 2,45 son 190 gramos de producto nocilla chocolate 0% dice nocilla amplía su gama 0% con este nuevo lanzamiento chocolate chocolate 0% tu nocilla de siempre con dos sabores cacao y leche y ahora 0% azúcares añadidos y con todo el sabor su receta más elaborada con stevia un edulcorante de origen natural para que disfrutes al máximo de tus desayunos y meriendas de Nestlé dice ciniminis ciniminis de Nestlé cuesta 3,10 euros de nuevos cereales para el desayuno ciniminis deliciosos cereales con irresistible sabor a canela y cereal integral para empezar la mañana con la energía que necesitas además están enriquecidos con vitaminas hierro y calcio toda la gama de cereales Nestlé no contiene ni colorantes ni conservantes ni aceite de palma yo esto lo he visto muchas veces en el mercado estos cuets así pequeñitos y tal no me ha dado por comprarlos nunca o sea no los he probado está bastante tierno por lo menos aguantará más luego también se quitan a secar y están más duros pero está tiernito dice minuweb canitas de fuentes espuña cuesta un euro con 19 dice descubre los nuevos snacks para picar entre horas deliciosos mini fuets y cañitas de fuet para disfrutar a cualquier hora cuando el hambre acecha son ligeras suaves y tiernas delicioso fuet de lenta curación en bodega al estilo tradicional en un práctico formato para tomar a cualquier hora tengo estos caramelos de pector yo también pensaba que era estos pues te vendrá uno de los tres pues no aquí vienen los tres sabores viene citrus eucaliptos y plastrón fuerte pector super fit estos super fuertes tres sabores los vienen en la en la caja cuesta un euro cada cada paquete y vienen los tres paquetes dice respirando con el nuevo pector stick un nuevo práctico formato on the go con el que disfrutarás de su frescor y alivio inmediatos ya que pector es un caramelo balsámico elaborado con aceites esenciales y mentol además no contiene azúcares añadidos prueba sus tres sabores eucalipto eucalipto extra fuerte y citrus que también contiene vitamina C y bueno la caja esta está valorada en 24 euros más los 6 de gastos de envío pues ya está en la caja de este mes espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau